Y por último, desde Buenos Aires, Argentina, les traigo un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda Dead Rooster. Los dejo con su primer single, Viper, pero primero vamos a escuchar un mensaje de Lucho, cantante y guitarrista de la banda. Hola gente, soy Lucho, cantante y guitarrista de Dead Rooster. Quería presentarles nuestra nueva canción, Viper, en exclusiva para El Gordo Metalero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!